Hola, nosotros somos la agrupación Tierra y Voces. Estamos ubicados en la localidad de Usme, en la dirección diagonal 100C Sur, número 4B18, barrio El Rubí. Somos un grupo que nace de la necesidad de contar las historias de las víctimas, las historias del barrio, de la tradición del territorio, y que buscas de la canción y fortalecer ese proceso con las víctimas. Es una muestra estética de las músicas andinas y latinoamericanas. Somos un grupo conformado por varios músicos que interpretamos instrumentos latinoamericanos y algunos ricos.